Pablo Rodríguez Regordosa, candidato a diputado local por el Distrito 14 de la Coalición Puebla Unida, dio a conocer la fecha en la que diputados locales debatirán a beneficio de ese distrito. Detalló también su iniciativa de recompensar monetariamente a todo aquel que denuncie con fotos o video, a quien sea sorprendido tirando propaganda negra. De ser necesario, Rodríguez Regordosa dijo que el dinero para esas recompensas saldrá de su propio bolsillo. El día 21 de junio próximo, es decir, de la próxima semana. Y de esta manera, como lo anuncié, nosotros terminemos en el formato que se termine, el día que se termine, en el lugar que se termine, sin ningún tipo de restricción. Yo puedo hablarles de mi distrito, es lo que me ha reportado el equipo político, será el 21 de junio, a qué hora? A las 5 de la tarde, y es en las instalaciones del Consejo Distrital. Habrá disposición, creo que hay que construir la réplica y por ley, tienen que estar presentes los candidatos, entonces ahí estaremos los dos presentes. Los gastos los cubre el propio instituto, que como pueden ver, el grado que será en la sede del Consejo Distrital, los gastos realmente no son relevantes. Queremos una campaña de propuestas, no de campaña sucia, por eso es que hemos hecho la oferta de la recompensa para que les tomen fotografías o videos de que los vehículos vayan ensuciando la ciudad por campaña de negra. Y creo que esto ha rendido resultados, pues ni ayer ni hoy hemos encontrado a toda la ciudad, para pisar con el estable de días anteriores, de basura. Porque nosotros hemos encontrado que por el Distrito 14, amanece lleno de basura. Quien quiera difundir alguna pieza de comunicación, incluso diciendo cosas negativas de otra persona, que tengan pantalones y que las atreven de mano a mano, no nos ponemos a eso. Pero queremos una puebla limpia y eso requiere el apoyo de todos los ciudadanos. Por eso la convocatoria es muy simple, la convocatoria es a que cada persona que tenga un aparato de esa naturaleza pueda tomar fotografías donde hay un vehículo del cual seguramente se le da como salen y alientan papeles. Que se tome la fotografía, eso vale mil pesos. Si lo toman como video, cinco mil pesos. Y si al vehículo con la gente que se presenta a las autoridades, sean diez mil pesos. ¿Y ese dinero no es parte de los puestos de campaña? Bueno, eso ya tenemos que ver como lo cuadramos en el reforje, pero yo eso lo pago de mi bolsa y lo doy como una recompensa.